Bueno, pero vamos a empezar con la educación, pero con algo que desde el viernes, si usted recuerda, su servidor le platicaba. El rector de la UNAM, el señor Enrique Graue, el doctor Enrique Graue, dejará el cargo en noviembre próximo, por lo que se anunció la convocatoria un poco adelantada para permitir escuchar todas las voces, cuestión que me parecía una idea saludable dentro de la UNAM. Bueno, se va a nombrar nuevo rector o rectora, esto será el 21 de agosto, cuando salga la convocatoria, para luego comenzar un proceso de nombramiento del nuevo rector o rectora para el periodo 2023-2027. El rector actual, el señor Enrique Graue, se religió, nomás se puede religir una vez y deja el cargo, y ahora nos vamos a un nuevo rector o rectora. De esto se trata y de esto vamos a hablar. El próximo 21 de agosto, la UNAM emitirá la convocatoria para el nombramiento de la persona que asumirá la rectoría durante el periodo 2023-2027, cargo que Enrique Graue dejará este noviembre tras haberlo asumido en 2015 y haber sido reelecto en 2019. Pero, ¿qué hace un rector y por qué es tan importante su nombramiento? El rector es el jefe nato de la universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario. Es designado por la Junta de Gobierno de la institución y dura en su cargo cuatro años con la posibilidad de ser reelegido una sola vez. Entre los requisitos para los aspirantes que buscan ocupar el cargo como nuevo rector de la UNAM, destacan el ser mexicano de nacimiento, tener entre 35 y 70 años, poseer el grado superior al bachiller, además contar con 10 años o más de experiencia al servicio docente de la UNAM, también haberse distinguido en su especialidad y ser una persona honorable y prudente. Entre sus facultades y obligaciones principales están la de cuidar el exacto cumplimiento de la ley orgánica, de las disposiciones de la Junta de Gobierno y de las resoluciones que dicte el Consejo Universitario, además formar las ternas de entre las cuales la Junta de Gobierno designa a los nuevos directores de facultades, escuelas e institutos. También nombrar a los directores de los centros, ejercer la dirección general del gobierno de la universidad en materias no reservadas al patronato, así como velar por el estricto cumplimiento de las normas que rigen la vida institucional, para lo cual procurará que el orden académico no se interrumpa. Bueno, como usted escuchó y alcanza a apreciar, verdaderamente es un mundo la UNAM, es un mundo, son muchos mundos, diría yo. Todo lo que pasa, sí, por supuesto, se circunscribe buena parte de Ciudad Universitaria, pero oiga, no es solamente Ciudad Universitaria, están todos los SH, las preparatorias, las escuelas profesionales, las escuelas que están fuera de la Ciudad de México y fuera, bueno, que están en el norte del país y también en Morelos, en las escuelas que están también toda la vida cultural de la UNAM que tiene que ver con Europa, con Estados Unidos, en fin, con América Latina. Créame, es una universidad muy importante, es una universidad muy significativa y utilizaré esta palabra muy influyente. ¿Qué es lo que puede pasar en la UNAM? ¿Por qué no podemos soslayar que a lo largo de estos años más de alguno y sobre todo desde el gobierno han querido meter la mano en la UNAM? Es lo peor que le puede pasar a la UNAM. El presidente creo que de repente se refiere a la UNAM siendo que es egresado, no con toda la información posible, yo creo, la cual él debe de tener. Toda esta idea de que se volvió conservadora y no sé qué, yo me pregunto qué es lo que quieren que haga la UNAM, no, fue usted la formación, yo le diría quién gobierna este país, de dónde son los cuadros, los gobernadores, empresarios incluso, muchos de ellos egresados de la UNAM, quienes son muchos de los más capacitados, médicos, ingenieros, físicos, químicos, sociólogos, pues muchos de ellos, no todos por supuesto, son ellas y ellos egresados de la UNAM. Entonces, de repente meter a la UNAM en una discusión que creo que siempre la UNAM vive bajo la autocrítica, me parece que es meterla tratando de meterle el pie. Pero bueno, ¿qué le parece si revisamos quiénes pueden, quiénes pueden relevar al doctor Enrique Graue? Bueno, Patricia Dávila fue investigadora titular de tiempo completo C de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. El doctor Luis Álvarez y Casa, que es actualmente secretario administrativo de la UNAM y fue director del Instituto de Ingeniería. El doctor William Lee, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, entre otros, hay muchos, le estoy mencionando estos, pero también aparece el director de la Facultad de Derecho, aparece el director de la Facultad de... aparece también el director de la Facultad de Ciencias, es un número grande, y algunos se han descartado. Rosabra Ruz, por ejemplo, que sería una muy buena candidata, ella dijo que no va, y punto. Pero yo le diría, la UNAM está llena de personajes que pueden ser realmente extraordinarios, candidatos y candidatas. Y entonces, el hecho de que sea un poquito antes la convocatoria, algo que busca la UNAM también, el rector, es que pueda haber un buen debate al interior, y que la Junta de Gobierno pueda fácilmente revisar, darse el tiempo, etc., y auscultar a la comunidad universitaria para tomar la mejor decisión. Así que la UNAM, en noviembre tendrá nuevo rector o rectora, es una buena noticia, y es una buena noticia que echa a andar su proceso con antelación, para que todos aquellos que aspiren, y que sobre todo la comunidad universitaria participe, pueda tener un proceso, yo diría, un proceso virtuoso, ¿no? Oiga, que va a haber uno que otro más cara contra cabellera, claro que sí, la clave del asunto está en que se llegue a la mejor decisión al final, punto. Bueno. Gracias. 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 Gracias.